... Hola amiga, ¿cómo están? Bienvenida a un programa más así de fácil, ¿no? Hoy miércoles damos comienzo al programa de hoy, rápidamente porque el tiempo a veces se nos hace cortito para poder ver nuestra manualidad de hoy. Estamos con Luisa, ¿cómo estás Luisa? Bienvenida. Muchas gracias, igual un saludo a todas las señoras en sus casas, iniciando ya los trabajos y los últimos trabajos que nos quedan para la exposición, así que las invito, llegaron muchas cosas a girasoles. Y vamos a hacer hoy día una cerámica, pero antes que eso, yo quiero hacer un pequeño comentario con los niños de la teletón de la orquesta, en la cual yo apadrino a un niño, que es Jonathan Enrique Pérez, y el viernes a las 19 horas en el British School, ellos van a hacer su presentación, así que quedan todas invitadas, es gratuito para que vean la orquesta de estos niños, en la cual uno se llena así como de mucha energía con estos lolitos. Y bueno, y un saludo también a mi ahijado, que es Jonathan Enrique, así que espero que todas vayan, y igual estoy presente ahí con ellos. ¿Eso dónde va a ser? ¿Te dijiste dónde? Esto va a ser en el colegio, en el British School. ¿Ya? A las 19 horas se inicia el evento. ¿Esto es? Es gratuito. Ah, eso te amo. Es gratuito y participan todos los niños que son de la teletón. Y es una orquesta bastante bonita y ahí uno disfruta con ello, así que igual un abrazo a mi ahijado. Muy bien. Qué bien, ¿ah? Qué bonito es eso. Cuando uno apadrina y entrega esas cosas es importante, así que las invito, ojalá todas pudieran ir y sentir la emoción y el aplauso que ellos quieran recibir de nosotros. Claro que sí. Muy bien. Igual me emociona porque igual yo ahí lagrimeo un poco. Así que vamos a dar inicio. Yo traje una cerámica que es bastante bonita, solamente es bizcocho pintado. Este está pintado en color champán. Muy bonito color. No el champán, sino el color champán. Y está hecho con los pelos de colores. Y también está adornado y diseñado en todo lo que es la orillita. Y también se le puso los pelos alrededor. Está pintado en forma directa. Acá voy a mostrar el plato. Y es muy bonito como regalo. Ahora ustedes, si quieren, también lo pueden preparar con decoupage. Le pueden poner estas cositas, las servilletas, detalles, perlitas. Tienen muchas cosas como para funcionar con estas. Este color es nacarado. Es un color nacarado o un color champán que le llaman. Ya. O usted, acá yo hice dos cambios. Así que vamos a pintar también con otro tono. Y yo voy a mostrar la miniatura y jarrito porque ese es el grande. Y este es el chiquitito. Acá yo no le quise hacer ningún detalle en lo que es el costado. Sino que en el frente. Es más, miniatura. Si se dan cuenta, es chiquitito, chiquitito. Y son bonitos presentes ahora que viene ya la Navidad. Así que ahí está el platito. Y también tiene pilo por alrededor finito. Si se dan cuenta, ahí está. Y aquí está el corte del pilo. Entonces, como regalo, colección que uno puede hacer, ahí los tiene. Ahora vamos a pintar. Yo traje un color pistacho. Un color verde. Aquí siempre me dicen que yo pinto color pistacho. La señora Nelly Barraza me dice, ¿cuándo va a pintar algo pistacho? Ahí está. Ahí está el pistacho. Vamos a pintar en forma directa. Bueno, la cerámica es un producto que la cual se puede hornear. O se pinta en color, o en frío, que nosotros le llamamos, que son con pinturas acrílicas. Bien. Acá vamos a pintar en forma directa. Ahora, por lo general, esto cerámica viene como... No trae muchos detalles. Pero de repente nos queda una puntita así como de cocimiento. Uno solamente la lija y la saca. Pero viene listo como para llegar y armar. O sea, porque este no es uso doméstico. No es uso doméstico. Es solamente decorativo. Entonces, con la pintura en forma directa, en color... No hay que lijar, nada. Nada, nada. Si hay algún detalle... Una porosidad. Una porosidad se cubre. Y además que los hoyitos que traen a veces se cubren con la pintura. La acrílica es un producto que trae un engomado, una cola. Entonces nos sella. En forma directa, de una a dos manos. Vamos a ir pintando todo esto. Ahora, ustedes cuando lo trabajen, lo pinten. Ustedes se dan cuenta que no le puse base blanca, no le hice nada. Porque la pintura esta acrílica, metálica, hace como un permeabilizante. Así que nos queda muy bien. Esto lo vamos a aplicar, seca muy rápido, pero para trabajar con los pilos, hay que dejarlo reposar unas dos, tres horas, que absorba bien. Porque esto es un producto de polvillo horneado, que cuando ponemos este tipo de pintura, que es una pintura acrílica, igual nos queda húmedo. Entonces, como los pilos tienen un pegamento, un adhesivo, no se adhiere bien. Entonces, ustedes se dan cuenta, con una o dos manos, con estas cositas, queda cubritivo. Cubritivo. No es necesario más manos. Más manos. Y acá yo voy a hacer la muestra. Porque esta es la muestra, yo ya traje uno listo y pintado. Pero para que vean, que es directo, toma muy bien el tono. Pueden hacerlo en color coral, como lo traje. Hay colores rosas, en amarillos, estos verdes. O simplemente lo pueden trabajar con un color blanco, blanco inglés, y lo hacen con un decoupage. Y después lo envejecen con el betún, que es el betún gel. Ahora, si ustedes quieren, trabajan hasta acá. Y acá le pueden pintar dorado el mango, le cambian un poco la tonalidad. Así que acá. Vamos avanzando. Los van a dejar reposar unas dos horitas. Y de ahí, día después, le vamos a pegar todo lo que son los pilos. Y acá yo traje este, ya está listo. Porque acá está pintadito. Para llegar y armar. Muy bien. Así que vamos a trabajar primero esta orilla. Pueden hacerlo con pilo grueso. O delgadito lo que es acá el contorno. Bueno, yo voy a trabajar con estas rayitas, que son bastante útiles, pues son las más finitas. Entonces vamos a ir aplicando acá. Lo bueno es que estos delgaditos son manuables. Entonces uno los puede ir movilizando con mucho mejor movimiento que los más gruesos. En las curvas más que nada. Entonces acá. Bueno, y también invitar a la señora que ya no queda nada para la exposición del canal. Sí, queda poquitos días. Poquito, poquito. De la que se soltó. Días, pero contados. Claro que sí. En esta ocasión sí va a estar tú en la exposición. Este se soltó. Sí, esta vez voy a estar. Así que me puse las pilas. Voy a trabajar. Entonces ustedes todo lo que es alrededor lo van a ir aplicando. Continúan todo lo que es la orilla. Acá. Y después le hacen todo lo que son los detalles en lo que son adornos. Acá, ¿cómo podríamos trabajar? Trabajar con un color fuerte. Yo lo voy a hacer con un color rosa. Vamos a trabajar acá este ahora. Este es un trabajo más lento. Acá le vamos a dar, ¿por qué le vamos a poner un color más fuerte? Para que destaque lo que es el cambio de color. Porque todo verde no nos luce. Entonces le vamos a poner este color rosa. Lo pueden hacer con, este está escarchado. O lo pueden hacer con los colores lisos también. Qué bien. Están en oferta estos productos. Están con las bases. Vienen en grupo. Vienen en set del negro que son las bases para aplicarlo. Con los colores que ustedes elijan. Entonces acá tenemos ese rosa. Le vamos a poner acá. Y después le vamos a aplicar en lo que es los costados, los más chiquititos. Estas cosas son bastante bonitas y ayudan porque son rápidas de hacer. También nos sirven, acuérdense que para el año nuevo se arman las copas. El año pasado hicimos muchas copas con estas. Así que también podemos aprovechar de guardarlas. Y no queda nada. Así ya, ¿cuánto? Ya estamos encima del fin de año. Ya en la otra semana vamos a salir y vamos a ver los árboles armados. Porque hay mucha gente que está armando sus arbolitos. Sí, muchas personas ya empiezan ya casi a... Adelantar, porque la idea... Los primeros días, las últimas semanas de noviembre ya están armando. Sí, pues ya estamos casi en los últimos días. Yo creo que este fin de semana ya aparecen más. Entonces se dan cuenta. Es bonito el contraste que arma. Y acá yo al otro lado, en este, lo hice igual y más chiquitito. Entonces acá en esta otra esquina podríamos armar uno más pequeño con un círculo más chiquitito. Usando la misma línea. La misma línea, los mismos colores. También pueden combinar, podríamos poner otro color, que podrían ser estas gotas, que son más moradas, más azulinas. Si se dan cuenta, también no... Y aparte que ahí ustedes van jugando con los colores. Las señoras por lo general compran varios colores. Acá. Y preparan las copas, y eso es lo que estamos viendo ya. Las cosas de fin de año. Están todos los pilos. Están todos los cosas que tengo acá en la mesa. Y los pilos que dicen felicidades también. Eso no, no han llegado lo que es felicidad. Eso nos llegaron este año, la verdad. No es que no... Se terminaron, no llegaron. Entonces acá yo le puse estos tres colores. Y ahora los vamos a poner los pétalos más pequeños con el rosa. Para que vean que queda una combinación bastante entretenida. Ahí. Vamos a ir armando. No se olviden que después con el pilo, el finito, tienen que darse el trabajo de pasar todo lo que es el contorno acá. Y lo que es la base acá abajo. Todo lo que es orillita. Y acá. Ahora si ustedes quieren, el marco o el manguito lo pueden pintar de otro color. Y acá lo armamos. Y después vemos todo lo que es los detalles más chicos. Entonces se dan cuenta, les cambia la tonalidad. Recuerden que esto también lo pueden hacer con la base, que es esta, la base negra. Ya. Y después aplicar los colores en el interno de cada una de estas cositas. Muy bien. Así que este proyecto es muy rápido de hacer, no es difícil. Recuerden que tienen que pintar la cerámica en forma directa. Si tienen algún detalle lo lijan. Todo lo que yo apliqué acá fue con pinturas metálicas. También lo pueden hacer con pinturas opacas y después barnizando. No habría ningún problema. Así que ahí está el proyecto. Lo arma, no se olviden los detalles en los que es costado. Y lo que es plato y el adorno del plato que quedaría en una cosa así. Porque esto toma tiempo, que es una pinza por cada una. Con los detalles. Con los detalles. Así que ahí está el proyecto, lo vamos a mostrar. Y ahí está. Así que pueden trabajar, no se olviden que están los pilos. En promoción pueden trabajar en todo lo que quieran. En orillas de marco, las copas. Y llegaron todo lo que es para hacer estas orillitas que son los que van los contornos. Así que las invito en Girasole, Baquedano 661, local 7. Y a la vez invitarla a la orquesta de la Teletón de los niños que participan este viernes a las 19 horas en el Colegio British School. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego regresamos. Gracias.